Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en mapas de nuestros suscriptores YUPI YUPI Bueno chicos, hoy jugamos un mapita que nos envía Lucila Fernandez Que nos ha dicho Back, back con back de texturas O sea, con, eh, que lo pongáis Ya está, ya está Estamos en pánico Y así que lo hemos puesto, cachitos Así que vamos a ver que tal se nos da este mapita Por empezar, diviértanse Me presento, uh, madre mía, cuantos beacons Vale, me presento Hola, este es mi segundo mapa El primero ya seguro lo jugaron Ya se lo mandé antes, como por septiembre Estamos, por cierto chicos Tengo que decir que Este mapa Es del 18 No, del 19 de octubre Así que vamos por octubre Y estamos en diciembre No os imaginéis la cantidad De mapitas que tenemos ya Así que Madre mía Si no veis el vuestro No os preocupéis Porque ahí está, ¿vale? Pero es que vamos súper atrasados Pero es porque también nos habéis mandado un montonazo de mapas Tenemos, tenemos el buzón Que Google nos Google nos va a decir ¿Por qué no paráis? Bueno, dice Yo soy Lucila El 3 de octubre Cumplí 11 añitos A ver, ¿qué más por aquí? Cosas para ustedes Ah, mis pesas Un bocado Y una Coca-Cola Claro Con este te mandaré súper lejos Bienvenidos ¿Has leído? El bienvenido, sí Instrucciones Mira, nos ha puesto mis pesas Mi bocadillo Y mi Coca-Cola Instrucciones Vale, instrucciones Reglas Y pack Vale A ver, dice En cada nivel va a tener al final Una recompensa por pasarse el nivel Después de eso van a dejar la recompensa en la tolva Y así van a pasar el siguiente nivel Vale, Lucila No se pueden hacer el PowerPoint A menos que lo diga Sí se puede Pero no en los bloques del parkour Solo en la base Pero mejor no hagan Bueno, Lucila No te prometo nada con una lesase ¿Que no haga TP? Spawnpoint En medio del parkour Que te conoce, chavala ¿Por qué no puedo? Mira, mira, mira En octubre Ya intuías que tú ibas a hacer Spawnpoint Sí, sí, sí Por favor, usale el pack de texturas Vale, Lucila Y este que no lo has leído Que pone el de bienvenidos Le dice Hola, cachos Bienvenidos a mi mapa Este mapa Es de parkour Y un poco de aventura Es mi primer mapa Y no sé Es mi primer mapa Y no sé usar mucho Los bloques de comandos What the fuck Entonces, ¿cómo es el segundo mapa? Así que espero no aceptar No sé ¿Por qué no se engañan? Lucila no entiendo Ahora confundí Habrá querido decir su segundo mapa Yo no hablo tu idioma Pues venga, ¿cómo se empieza? Eh, pues empezar Oh, Dios Oh, Dios What the fuck? Ale es el keko Oh ¿Y cuál es el primis? Fácil Fácil Medio Slime Difícil Normal Final Slime Slime Y slime Slime ¿Qué? Son carabasas ¿Qué hay que ir? Así y así Así y así Ah, Glouston, ¿no? Ok, no sé Sí, esto es Glouston Pues digo yo Pasamos por fácil, ¿no? Y esto Y ahí tenemos que echar las cosas Sí Me cambié ¿Me has hecho TP? Sí Ah Vale, vale Lo que hay aquí Fácil Ya sé que parece difícil Pero no lo es Yo lo he probado Y se puede pasar Recuerden Al final deben encontrar La recompensa Vale, Lucila Es que Es que me molestas Vale, ya Vale Vale, a ver Ah, vale Espérate ¡Joder, macho! Es que si es que pasa, cacho Que yo Que yo Sí o sí Siempre le doy A saltar Corriendo, cacho Ya Y este me parece Exactamente Y ese no hace falta correr No ¿Veis? Sin querer Aprieto control Me van los dedillos solo El slime es azul, cacho ¡No! Lol Toma Tío, es que Siempre lo hago corriendo Siempre lo hago corriendo Mierda Pues si esto es fácil Es que es muy temprano Para grabar Es que hemos tenido que llevar A unas Sí, sí Hemos tenido que llevar A unas hombres Al veterinario Porque le van Le van a cortar la chocha La van a esterilizar Pobrecita mía Parecíamos padres Ya ves Estaba temblando Estábamos ahí En el veterinario Estábamos nosotros Peor que ella ¡Bua! ¡Joder! Estábamos Madre mía No quiero ni pensar Ni parkour difícil ¡Exacto! Es que yo flipo ¿Sabes? Este es fácil A ver Skills de parkour Activadas Tengo que activar Mis skills de parkour Dios, si ha rebotado Aquí siempre fallo Ha rebotado ¿Puedo hacer spam point? Hombre Bueno, se puede coger De aquí Arbolito de la suerte A Y Arbolito de la suerte K Pues cojo el arbolito ¡Ay, qué mono! Pero si parece un arbolito de navidad Tío, yo soy retarded Macho Pues eso Que hemos llevado A una gata negra A que La esterilicen Y nos hemos tenido Que levantar Bueno, yo me levantaba Igualmente Porque yo he ido al gimnasio Lo que pasa es que Me he salido antes ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Por qué soy tan retarded? Colega ¿Por qué no me dan educación especial En algún colegio? Cacho, venga Llega arriba Cacho Es que parezco tonto Ya está Ya está Ya está ¿Has pillado el arbol de navidad? Sí Ay, no Ya lo tengo La parte de navidad Ay, muy bonito ¿Cómo has saltado ahí bien? ¿Cómo has saltado ahí bien? ¿Cómo has saltado ahí bien? Porque no he avanzado hasta el final del slime Más o menos a mitad del slime He saltado, pero corriendo Corriendo, ¿no? Y en el aire he hecho shift 360 y eso ¡Ah! Exacto Así Hago TP Venga, TP Madre mía Ah, vale Hay que dejar el arbolín aquí, ¿no? En el que ponía fácil ¿Cuál era? Este Echamos el eso, ¿no? Sí Vale, ya lo he echado Y yo Vale, guachi Pues vamos al medio ¿Y lo de la slime, qué? ¿Qué quieres? ¿Hacerlo así? Tan, 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 tan Vale, vale Pues venga 360 ¡Uh! Ah, que es un dropper ¡Ah! ¡Salta! Pero has hecho Lucila Hay un spawn point O hay algo Es decir No puedo hacer spawn point Si muero Mira las esponjas llenas de agua, tío Que van a volar Si muero Tú me salvas Vamos a probar Venga ¡Con mierda lo has hecho! Venga, listo Toma ¡Ja! Eso puedo darme una torta Sí, aparezco en bienvenidos Correcto ¡Cacho! ¡Me has hecho TP! ¡Lol! ¡Hasta el spawn point aquí! Voy, voy ¡Skampai! ¿Tú qué? ¿Que estás aquí vacilándome o qué? Venga ¿A mí no me mires así? Venga ¿A mí no me mires así? Venga, niño ¿Tan listo que eres? Cuidado que hay locos invisibles ¡Ja! Hay locos invisibles, niño Ah, sí, pues mira ¡Chavala! Escúchame, que no hemos pillado el... ¿Habría algo? ¿Habría algo? Digo yo, espérate ¿Hay algo? Hostia, la verdad es que no No he visto nada Pues no he visto nada, hija No hay nada No hay nada Voy a quitar el... Voy a quitar el... La lluvia Sí La lluvia ¡Oh! Vale Pues no puedo echar nada, Lucila Porque no había nada ¿Qué? Uh ¿Qué monas las manzanitas? ¿No hay cofre? Sí, aquí Todos los parkours son así hacia arriba, madre mía Ya verás Este nivel es un poco más difícil y largo Vale, Lucila Ah, pero esto... Mira las skills del parkour, cacho Esto es increíble ¿Qué son las skills? Las habilidades Mis habilidades, niña ¿Qué ha pasado? ¿Qué eres tan chisaga? Ja, cállate ya, ¿no? Que hablas todos los días Por la boca Oh, oh Esta escala ya no me gusta ¿Qué cojín molón? Oh, oh Mola mogollón ¡Ah! ¡Mierda! Me he dado con la cabeza Tío, me he caído ya Me he dado con la cabeza, cacho Cuidado, ¿eh? Cuando saltes ¿Qué onda de mierda hay que ir? Hay que ir ahí, ¿no? Y luego de ahí ¿O qué mierda pasa aquí? Hay que ir a ese de ahí, ¿no? Claro, ahí Es que me doy en la cabezota Claro Es lo que me ha pasado a mí ¡Mierda! Hago TP continuo Es que me doy en la cabezota ahí Vale Voy a intentar saltar desde más atrás para caer Oh Esto se puso más que interesante Es momento de que el Keko vacile Si el Keko te vacila Tú te calla y lo asimila Venga ¿Qué? Que sal de ella ¡Cállate! ¿No ves que estoy concentrado? ¡No! Vale ¡No! ¡A TP! ¡Alesandra! Tú tienes que llevar a TP Porque sabes que... ¡Eh! Sabes que los tramposillos Son los que hacen TP Si el Keko te vacila Tú te calla y lo asimila ¡No! ¡Mierda! ¡Eh! ¡No! Vale, vale ¡No! ¡Cacho! Si el Keko te vacila Tú te calla ¡Mierda! ¡Niena! ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Quiere decirte nie... ¿Cómo dices? Te he dicho nieena ¿Niena? ¿Qué significa? Quería decirte niño Y mierda A la vez Y has dicho nieena Si el Keko te vacila Tú te calla y lo asimila ¡Cállate! ¡Pare ya! ¡Para! 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 No lo es nervioso niña ¡Se coge un malón! Te vacila Tú te callas y lo asimila ¡Estoy malón! Hay que cantar Kacho ¡Pum! ¡Pum! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Estoy manzana Lo de la comunidad! ¡Mierda! ¿Ahora te has dado cuenta? O sea... Venga ¡SKeys de parkour activadas! ¡Y los altos! ¡Ese es un paso más que interesante! ¡Es momento Se han desactivado por algún motivo, es extraño Tenemos que volver a activar las skills Mira Alexa, mira Alexa Y lo salta Ya está, vale Este salto yo no puedo hacerlo Coño de la madre ATP Que me desesperas No hace falta hacer TP Porque tengo los skills de parkour activados Si el queco te vacila Tú te callas y lo asimila Si el queco te vacila Tú te callas y lo asimila Pero que tramposa eres No está pensado para que hagas eso Y tú por qué te copias Porque si no me llamas fracasado Cállate Si el queco te vacila Tú te callas y lo asimila Es que me doy con la cabeza Tío Ya lo sé A ver, ¿dónde está? Quita cabeza No me lo puedo creer Ya está No, 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 mira Vienes aquí Y sin correr ni nada Saltas Ya está Es fácil Este salto sí que es un poco más Difícil Pero yo lo hago Porque tengo los... Espera, quédate ahí Si el queco te vacila Tú te callas y lo asimila Vale, va Vale Espera, quédate ahí No ¡Niño! ¡YOLO! Siempre salta mirando para arriba una aleta Vale Aquí ya tengo medis Porque... Porque Lucila dice Me odia porque soy negro Ahí, ahí Ahí sí puedes estar ¡No me mires así! ¡Déjame! ¡YOLO! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Deja de mírame así ¡Loco a la call! ¡Cacho! ¡Yo no voy a hacer esto otra vez! ¡Venga! Si el queco te vacila Tú te callas y lo asimila ¿Me enseñas una Lola? ¿Y entonces? Te querré Si no me enseñas una Lola Ya no te querré ¡Ey! Oh, que trampo Si el que cotea la silla Tú te callas la silla Mira, Kiko, ok Ah, pues entonces aquí están Ah, en el parkour sí que hay Oh, sí, en los parkour sí No, ese pone Kiko Vale, pues ahora hay que hacer este slime Mierda pa' mí No, 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 no lo haces Que salió en el medio, tío Ah, ahora no sabes Eh, yo me veo allí Y tú estás detrás Vale Porque me chérezan un sustito Mierda pa' mí Oh, y lo salta Esto se puso súper interesante ¿Qué te pasa? Que te has dado una torta Cállate Pero no había cofre, eh No Es que los slime no hay cofre Toca este, toca el difícil Oh, oh Difícil Hace spawn point Bye, bye Pero escúchame, no veo cofre Bueno, no tendrán nada que explicar Detrás Vale Esto se puso súper interesante Es momento de que Kiko te vacile Joder, tío A veces hago esos saltos Oh, yo veo la luna Es un queso La luna y queso Se vea de eso Mierda Nunca me sale Es esa O sea, es mi punto De ver de los parkurs, tío A veces hace un giro Ahí, todo raro En el aire Y lo consigue Que no hago giro Estás tontis Que no hagas spawn point Ha dicho Lucila Sí, que voy a hacer Eres muy mala Lo siento Eres más mala que las malas Que son malas Ay, lo salta Eso no se puso Más interesante Es momento De que Kiko salte Uh, ni siquiera A ver, se puede saltarlo Y viene la luna Viene la luna Ay, ahí estás tú Ah, no En realidad soy yo El que está detrás No Tengo miedo Venga, va, gordi Muy bien Pero es como lo has hecho Aquí es donde yo lo cago Ah Ah Es, para, para Aquí A ver Uh Dos Papa y arroz Espera, no veo el cofre No hay cofre No hay cofre A ver No sé Bueno, espérate No le des al botón Tonejo Hola, señor Tonejo Siempre me creí Ah, perdón Sí Ah Vale, muy bien Vale Muy bien, Alisa, sí Venga, dale Ya está Uoh Y ahora hay que hacer Ese el pifisi Espérate un ratico El pifisi es que mejor me ha salido ¿Ves? Yo los fáciles No sé hacerlos bien Pero los difíciles sí Sí Toca el slime El slime Siempre te caes, tío Yo no sé qué haces Pero tío, es que ¿Por qué? Porque te has caído en la lava ¿Pero qué hay aquí? No, que te has caído para adelante Ahí sí que hay un cofre ¿Ves? Tío, Alisa ahí tiene una suerte ¡Cobre! Ahí va, que hay que saltar Hay que saltar Ah, vale Ya decía yo Pobre, digo Aquí hay bloques invisibles Sí, mira Yo he salido por fuera sin querer O me mato Venga, que yo voy contigo Oh, shit ¿Estás? Sí Aquí tengo yo Tío, que manía tiene el juego Con que llueva, macho El creador es un melancólico Le gusta mirar Ah, hola Quintito Me he caído para adelante Sin querer Espérate, voy a hacer la otra Y ya está Y ya está, cachín ¿Y cómo me mato? Kill Una palanca Aquí hay una palanca Niña encantada del bosque Ay, es que me he hecho Spawn Point aquí Sin querer Que lista es Bueno, pues le doy a la Espérate, no te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Por qué sufres, niña? Porque yo sé que tengo el Spawn Point aquí hecho Por lo menos inténtalo Mira, yo sé que Ah, perderé la palanca He perdido la palanca Bueno, me la pongo, ¿vale? Lucila Porque como le haces un poco tontillos Bueno, a lo mejor está por ahí No sé Ah Mira, mira si está la palanca, gordi Sí Pues pírala ¿La has pillado? Sí Mira, encima me caigo Tú le has hecho el parkour No, no te mueras, ¿eh? Vale, ya No pierdas la palanca Porque se perderá en la lava Espérate Vamos a intentar hacerlo bien Bueno, sí Yo ya lo he hecho Tramposilla Me parece súper fuerte Yo me quedo aquí Mira Ahora le doy al botón Ah, tú me das la palanca Me la tiras Aquí, ¿eh? Aquí Vale Vale Ale Salte usted ¿Aquí? Ahora sí Porque ahí haces un salto Y ya lo tienes Venga Dale al botón Vale Tenemos la palanca La vamos a dejar Aquí en esta torba Por ejemplo La dejo aquí Como no hace nada ¿Vale? Que no Simplemente se guarda Ah, toca Ah, normal Ah, hemos hecho Preguntos difícil Luego al normal Mira mejor Niña del bosque Oh, bloques invisibles Oh What kind of sorcery is this? What kind of sorcery is this? Vale Y... Ah, vale Holy shit Cacho, mira ¿Qué? Estoy subiendo Estoy subiendo al cielo Qué locura O sea Besos Ternura Tanta locura Creo Creo Que tengo que saltar En aquel Slime Qué locura Creo, eh Creo Sí, sí, sí Sí, porque otra cosa No puedes hacer Hostias A ver Voy a intentarlo yo He salto al revés Y no me he matado Adiós, Alex Uh He llegado casi, eh Otra vez Y encima no me mato Cuando me caigo en este lado No me mato Niña del bosque Espera, espera Vale, ya Hazte spawn point aquí Si es que lo tengo Pero sin que eres alto Pase al lado Que parezco tonto Y encima Y encima Pues no No vayas hacia donde estás Cacho Es que me he equivocado Casi Me he tenido que agarrar A la escalera con la boca No, no, no No llego, eh Espera Otra vez Estaba mirando para allá, tío Casi, eh Ya, es que siempre me sales mirando para el otro lado Eso sé Venga, niño Te doy un empujón Uy, casi ¿Ves? Hostia, tío ¿Por qué me estás contando? Ya se te doy en el aire ¿Para qué llegues? Para otro lado No, ahí no se llega, gordi Pues cacho Otro sitio no hay Algo tiene que haber Que no vemos No veo bloques Mierda Encima no ha saltado Ya Venga Mierda Te pasas Sí Se voló la barda Ahora ni te he dado Se voló la barda Que fea tienes Venga, niño Hazlo, ¿no? Que no te doy, tío Otra vez Este muñeco es un retarde ¿Pero tú no lo vas a hacer o qué? Eh Si te estoy ayudando, hija Es que no Es que no se llega, eh Pues has muerto al lado Es que no se llega Es que no se llega Es que yo no sé Si esto es para esto A ver, cacho Otra cosa No puedes hacer Es que no se llega Es que no llego, eh Voy a intentar Voy a intentar apurar un poco más Menos Es que encima tiene bloques invisibles Alrededor, ¿sabes? No llego, gordi Voy a bajar Voy a investigar Tito 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 si aquí hay bloques invisibles creo que no cacho que no se yo eh osea aquí hay bloques invisibles seguro que lo has hecho esto aquí no he salido alucina si mira me queda un bloque menos pienso que no llegamos por este bloque ya es que es un bloque menos ponle slime un bloque mas hacia acá que no hombre esos trampies es que si no y encima ahora ni salgo que raro no kithir estas ahí a ver ponte ahí arriba que que raro gordi te voy a dar una tortilla y si lo consigues tu por lo menos algo te pego con uuuh uuuh se estoy botando mira tio lal quita cabezon si el peco te vacila te cae lo que que no se para donde ir que te mueves tanto bueno bueno epilética has pillado como un balon de futbol jajaja 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 dame otra hostia dame otra hostia no te mirare mientras muero jajaja tia no te doy jajaja mira no puedo darte que no te agaches que no te agaches tienes que pegarme venga vale vale y porque no puedo pegarte agachandome porque no me das bien en el culo me tienes que dar en todo lo que es el gluteo venga va venga va niña este es nuestro momento que cacho me paso? si que porque te rie? porque te miro mientras muero si mira tio jajaja que no te rias vale vale esa es buenisima mira tio que ya lo has hecho muchas veces no lo he hecho pocas mira tío mira como lo has hecho pocas mientras llueve mira cacharro niña del bosque encantado con cara de cacahuete fallas mucho no te callas pero tío mira alessandra ahora salto yo por asesina de mascotas mira tío estoy botando cacho la pantalla me ha botado eso me paso cacho este juego me esta timando mira mira ahora no estoy agachado porque no funciona porque estas tonties no puede ser wey a ver vale vale ahora si me pasa ahora si hombre hombre y tanto que te has pasado siete pueblos si poco mas y sales si por la pared afuera venga la ultima cacho pero dame pues es que no puedo vale venga dame mira no funciona si funciona si funciona venga eh tío mati mao gordi he caio un tole slime del orto dame otra uy como estoy mira hombre ahora toca a mi venga va ah ahora que pues esperas ahora que o te esperas mira que que estoy encima del slime no venga vale vale no me des vale a ver que te has ido por debajo hay como una zarigüeya mira que timo tío no me des vale a ver alessandra no hagas la zarigüeya madre mia encima me caigo dando el culazo que tienes la que me esta entrando cacho no se puede eh no porque me mato yo tío porque estas tan tío obviamente no tío no 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 tío saltando no se puede no 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 tío pascacho no se no tío cada vez me quedo más lejos macho parejo tonto lucila no se puede hacer esto tío no se puede 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 mira ya esta tío apeta el botón ahora ya lo he hecho ya esta tío que toca el slime este no final normal y final espera espera que no tengo la palanca que no tengo la palanca que la he dejado en una torba a ver kill oh shit no puedo aparecer en el bloque ese bájate por la escalera vale entonces le dije me cago en las tormentas de minecraft y tal te voy a hacer tp a ti también nooo osea vale a ver donde estaba aquí en la ultima ya esta tienes al planky si vale vamonos a ver aquí pone ori y final a ver ori ori que es ori era mi conejito que se murio este año tenia dos años oh ha sido un buen conejo alexa seguro esta en el cielo de los conejos con boita si pues claro todos los conejos buenos van al cielo y todos estan con boita boita es youtuber si boita es youtuber y ori es su mejor amigo si bueno cachos ahora hay una sorpresita y se acaba el mapa me parece que hay una sorpresita si 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 eh a ver que pone bueno cachos esto ha sido todo el mapa solo que ahora quiero que vayan por las vías porque hay dos cositas mas luego pueden ponerse ustedes en cambio en mode one para ver si es el cliente mas grande vale oh yeeeee 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 yee yee ay gracias por darme una ostia yupiii yee 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 que has hecho? que has hecho nada? me he llamado y me ha venio contigo jajajajajajajajaj ¿como es posible? oooh fin planted rob Vander Toricias aaaad todo lo que ha usadoma una losник como una luz hila y aqui mas el material usado si si y aqui fin 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 т os jeró vale fin muchísimas gracias por jugar mi mapa no saben lo felices que me hicieron los amo os jero ¡LOZx3AAMOST! ¡LOS AMO! le apuesto a que no leyeron ni la mitad de los O ni el lola Ni el orto Este mapa se terminó el 19 de octubre De 2015 Que locura Madre mía A ver, no tengo game mode aquí No, no he hecho game mode Game mode 1 Porque muchas veces tengo que hacer game mode Porque me dejáis en creativo O me dejáis mil cosas puestas O me dejáis en el final del mapa Mira que bonito Mira que bonito La skin La tuya y la mía Super bonito Juntitos Mira ahora si que voy a saltar el slime Bueno ya he saltado en realidad Yo lo he hecho bien El que lo he hecho mal ha sido tú Mira A ver dime Escucha niño Mirame Espera que te estoy haciendo virula ¿Por qué? Hombre Ya sé conocerlo Así A ver Así Pero no, no, no me sirve A ver ¿Cómo podemos hacer virula una vez así? Poniéndole esto aquí Uh Así Sí, ya estás virula Oye Oye Déjame No te sale Te ha salido fatal Lucila Mira que golpe he dejado una lensa Si el queco te vasila Tú te callas Y lo asimila Sí Está muy bonito el mapa Con muchas cositas Y súper guay Sí Lucila Nos ha gustado Mira Mira tu virulo A ver mi virulo Asa Parezco un calamar Sí Un ojo Para cada lado Oye Lo has hecho igual que yo Es que Los ojos A ver Alessandra Si yo lo he hecho primero Pero no Yo no lo he visto No, no se dan igual Pero también Tú estás más retarde Es uno para cada lado Qué bonito Pobrecita Solo está mucho tiempo Bueno chicos Por nada Este es el mapita Que nos ha enviado Lucila Ya sabéis que vamos un poquito Con retraso Hay mapas que no los podemos jugar Porque simplemente O no están terminados O fallan muchísimo O no Ya lo sabéis Pero Intentamos contestar A todo el mundo Normalmente Si que enviamos un nivel Diciendo Oye Mira ha pasado esto Hola Mira el cerdete Qué mono ¿Dónde está el cerdete? Aquí Ah sí, sí, sí Es kawaii Vale chicos Por nada Nos vemos en el próximo capítulo De Minecraft Gracias a todos Por estar a nuestro lado Bichis Adiós humanos Adiós